No te preocupes de nada Estoy muy bien aquí aunque esté mirado en la arena La gente está mareada Porque se mandó muchas, muchas cagadas Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Mira los estados Están completamente, completamente bloqueados Resuelve este problema Mientras yo estoy aquí bailando en la arena Suéltate, suéltate, rock and roll Suéltate, suéltate, suéltate por favor Música Música Estoy muy preocupado Enfrente de mis amigos completamente mareados Música Ajunten cinturones Que vamos a volar muy pronto de estos rincones Música Música Oye Dios, oye Dios, rock and roll Música Oye Dios, oye Dios, por favor Música Suéltate, suéltate, rock and roll Música 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 Música